que tal amigos de youtube como están bueno por fin ya estoy volviendo al canal con un poquito más de normalidad un poquito más de tranquilidad primero varias cositas primero por supuesto desearles un feliz año 2019 a todos ustedes mis queridos seguidores por aquí por youtube por toda la red que sea que me ves por supuesto a todos mis seguidores de youtube que es mi red social principal desearles a todos que tengan un feliz y un próspero año nuevo 2019 muy cuatrístico quiero darles una actualización de varias cositas hace unos meses yo publiqué bueno no unos meses unos un mes por ahí el estado que estaba pidiendo ayuda para mi esposa y entonces quería darles el estado de la actualización como está fui a colombia durante el mes de diciembre y los primeros días de enero y estuve con ella compartí con mi familia los que me siguen por instagram y por facebook pueden ver algunos foticos que estuve montando por ahí y bueno el estado de ella es bastante favorable digamos que fue más el susto que que lo lo que realmente fue sin embargo les digo el estado real ella tiene el estado que está antes de tener cálculo biliar que son las piedritas ella no tiene las piedritas todavía sino que tiene lo que llaman el barro biliar entonces esa es una condición que hay que operarla no la hemos operado todavía porque queremos hacerlo con el seguro de allá de colombia entonces de todas maneras igualmente sigo recibiendo las donaciones que ustedes me hacen por si acaso cualquier eventualidad haya que hacer entonces si me quieres apoyar recuerda que abajo está un enlace para que me puedas apoyar donándome a través de paypal o a través de mi cuenta en venezuela que también está ahí abajo en la descripción del vídeo otra cosita muchachos también quiero agradecerles porque el año pasado llegamos a 20 mil suscriptores era una meta que yo me había puesto a principio de año que el 2018 íbamos a llegar a los 20 mil suscriptores y lo logramos antes de que se acabara el año así que muchísimas gracias a todos vamos a seguir vamos a ver a este año hasta qué cifra llegamos pero ya somos 20 mil a mí me encantaría me encantaría me fascinaría que pudiésemos llegar a los 100 mil suscriptores porque no sé si lo saben pero en youtube cuando se llega a los 100 mil suscriptores da una placa una placa muy bonita que creo que es de bronce que es el reconocimiento de haber llegado a los 100 mil suscriptores vamos a ver que en cuánto tiempo llegamos a esa cifra y bueno muchachos recordarles por supuesto que vamos a retomar las clases ya en nuestro horario normal recuerden que yo siempre publico vídeos los lunes o los martes todo depende de mi horario de trabajo depende si tengo concierto el domingo no tengo recuerda que yo grabo los domingos para publicar el vídeo los lunes igualmente voy a estar haciendo mis encuestas semanales en mis redes sociales de mi instagram y facebook porque twitter no tiene mucha actividad pero si me sigues en esas redes puedes participar en las encuestas que yo hago para saber cuál es el vídeo que quieren ver ustedes para la próxima semana el próximo vídeo les adelanto de una vez tengo pendiente la clase de señor hou desde hace unos meses que no la he hecho ya tengo la clase lista ya tengo la partitura hecha pero no he grabado la clase tenemos que hacer eso ya el cover también está hecho si no lo has visto te lo dejo por ahí y también tengo por ahí una sorpresita una sorpresita un vídeo que va a quedar espectacular no les voy a adelantar nada porque me gusta crear ilusión entre ustedes dale un like a este vídeo si quieres ver cuál va a ser ese vídeo próximo y bueno muchachos nada sino que estén pendientes y no se han suscrito suscríbanse activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo publique un vídeo nuevo y estén pendientes porque youtube tiene una nueva función que es la función de los estrenos pueden ver el vídeo como si estuviera haciendo una transmisión en vivo y chatear conmigo en vivo y en directo mientras están haciendo él mientras están viendo el vídeo nuevo sí así que estén pendientes ya saben campanita me gusta y suscribirse al canal y compartir los vídeos de acuerdo muchachos nos veremos la semana que viene con un nuevo vídeo